Hola que tal a todos Kofis, bienvenidos una vez más a Yandere Simulero Jajaja, miren cuanto café Hoy a través de Twitter me hacen llegar este tweet En el cual me comentan si Yandere Simulero está inspirado en la serie de Puka Esto es algo que con anterioridad en los videos de parecidos me han dicho También me lo han hecho saber a través de Facebook Si Yandere Simulero estará o no inspirado en la serie de Puka Bueno en primera instancia para los que no saben que es Puka Puka fue una serie ya de hace no se cuanto tiempo Ya tiene tiempo que transmitieron Puka Que estaba basada creo que como en ciertas animaciones de unos personajes como los que están viendo Donde esta niña de nombre Puka estaba super enamorada Vilmente obsesionada con Garu Y en el transcurso de lo que duró la serie pues vemos las vivencias de esta chica Tratando de siempre darle un hermoso beso a su enamorado Bien, yo no creo que Yandere Simulero esté basado en Puka A lo mejor puede tomar algunas referencias También tiene bastantes similitudes que vamos a ver a continuación Pero también tienen muchas contrapartes que veremos a continuación Por lo cual no creo que Yandere Dev se haya inspirado del todo en Puka Para el juego de Yandere Simulero Como dije puedo tomar una referencia porque Yandere Dev toma referencias Es en serio, o sea Yandere Dev el día de hoy está viendo la serie de Dexter Y se le ocurre algo relacionado con Dexter y lo agrega en Yandere Simulero Así es Yandere Dev Mientras Yandere Dev esté viendo Persona 5 Alguno que otro juego Todo eso lo toma de referencia y lo agrega inmediatamente a Yandere Simulero Así es nuestro querido Yandere Dev Y así queremos a ese hombre caray ¿Qué similitudes tiene Yandere Simulero con la serie de Puka? Bueno, primera instancia está el personaje principal de nombre Puka Que está súper obsesionada de Garu Quien podría ser el Senpai Físicamente no se parecen los personajes Sin embargo debo de decir que la obsesión que tiene Puka por Garu Es una obsesión que sale de los estándares de cualquier persona Es decir, que Puka tiene muy parecido esto con Yandere-chan Puka hace lo necesario para besar a Garu No importan los medios, no importa cómo Ella siempre logra su objetivo Y así mismo es esta Yandere-chan Garu por su parte en similitud al Senpai Debo de decir que es muy malo Porque siempre está huyendo de Puka Y esto es muy muy parecido al Senpai Que siempre se aleja de nuestra querida Yandere-chan Por otra parte en el comentario de Twitter también me dijeron de RinRin RinRin es un personaje que es la única que compite con Puka Aún así siempre Puka le parte la mano Pero RinRin es un personaje que es egocéntrico Se molesta de todo Tiene esa actitud Zundere que vemos en Osana Najimi Esto no quiere decir que RinRin sea similar a Osana Porque RinRin realmente solo está enamorada de Garu Porque le quiere hacer como que la vida imposible a su rival Puka No es porque realmente le guste Muy diferente a Osana Que Osana Najimi desde niña Desde la infancia Se ha sentido atraída por Senpai Pero salvo ese personaje Que yo sepa en el mundo de Puka No hay otro personaje enamorado de Garu Que yo sepa Porque les digo la verdad yo no recuerdo Y hace bastante bastante de esta serie Que sinceramente lo que recuerdo es muy muy poco Entonces Garu a diferencia de nuestro querido senpai puto Perdón No tiene otras 10 chicas que estén alrededor suyo Causándole problemas a Puka De hecho Puka nunca la he visto competir en cuestión amor Que no sea con RinRin Y que les digo que más que cuestión amor es por mero orgullo de ambas Puka no se ha visto competir por amor con otras chicas Así que no creo que Yandere Dev se haya basado Al menos en este aspecto en la serie de Puka Pero bueno nada está descartado Yandere Dev es el que tiene la última palabra Ya sabemos que en cualquier momento Yandere Dev puede sacar un video Diciendo similitudes de Yandere Simulator con Puka Y el Sexplay hablando cualquier cosa Sabemos que así es Yandere Dev A mí sinceramente cuando sacó sus videos de persona Y me dijo y puso todo absolutamente todo lo que se ha centrado en persona Para el juego de Yandere Simulator Me sorprendió bastante Dije pues prácticamente querías ponerle persona a Yandere Simulator Así que si en un futuro vemos un video de Yandere Dev Diciendo que está basado en Puka No me sorprendería Pero bueno como de costumbre a mí me interesa saber tus comentarios ¿Tú qué piensas? ¿Crees que Yandere Dev se haya basado en algo de la serie de Puka Para el juego de Yandere Simulator? ¿O crees que lo podría ser en un futuro? Si has notado también cierta similitud de Yandere Simulator Con alguna otra serie, juego, anime, etc. También me gustaría saberlo Así que por favor no olvides comentarlo Porque siempre estoy al pendiente De todo lo que dejan en Youtube De todo lo que dejan en Twitter De todo lo que dejan en Facebook Y demás medios sociales Que creo que no tengo Creo que me debo de abrir un Instagram No sé que podría publicar en Instagram Pero creo que debería ¿No? Bueno que más puedo decir Que si el video te gustó por favor dale pulgar arriba Comenta Suscríbete si eres nuevo Porque hay más Yandere Simulator Más cosas creepy Y más juegos Que sé Que te van a encantar ¿Qué más puedo decir? Soy God of Coffee Y nos sintonizamos No puedo creer Dije mal el nos sintonizamos Llevo Más de dos años Diciéndolo Y me equivoco Por primera vez ¿Qué te he hecho? Trafalgarlau Te he deshonrado Y nos sintonizamos Luego Luego